Buen día, queridos, en este nuestro último día de estar al aire por Canal Nacional, obviamente, ya en Netflix. Pronto estará, la buena noticia es que ya me mandaron a hacer saludos, así que muy pronto, los que todavía no se la han visto, los que se la quieran repetir, ahí va a estar en Netflix. No me pregunten cuándo porque no sé y no voy a saberlo, pero pronto. Bueno, queridos, pues nada, esta noche será el final. Yo me desconectaré. Entonces les decía que esta noche, durante el capítulo y muy seguramente después, me desconectaré. Estaré celebrando, estaré asimilando todo y mañana a las tres de la tarde, hora colombiana, estaré conectada con todos ustedes. Hablaremos de lo que podamos hablar en el tiempo en que me pueda tomar para estar con todos ustedes. Y nada, disfrútenla. Antes de que empiece el capítulo les mandaré un saludito, un abrazo así grande, un agradecimiento más allá del que ya les he dado por todo su cariño y sobre todo su paciencia, su persistencia y su lealtad. Pero no cuenten conmigo esta noche, porque esta noche me les pierdo. Besos, mis amores. A ver, lo explico por última vez porque me preguntan otra y se están confundiendo. A ver, el live va a ser por Instagram, o sea, por acá, ¿verdad? A mí me sirve leer las preguntas y las cosas que escriben por Twitter. Porque yo el Twitter lo tengo en el computador, entonces yo voy a tener abierto el computador y en el teléfono voy a tener Instagram. O sea, vamos a vernos por Instagram. Pero ustedes con el hashtag de la reina del flow 2 más otro que voy a poner yo como Carolina Pregunta. Sé qué cosa, media horita antes, porque además eso va a ser larguísimo y sé que muchas preguntas se van a repetir. Bueno, en fin, no importa. Entonces, los que quieran preguntar, para que no me confundan, por Twitter y responderé. Instagram, ay Dios, que es este manejo de redes sociales tan impresionante. Besos.